No es fácil vivir así, atrapado en una sociedad que me ha desplazado toda la vida. Estoy solo frente al mundo. Soy como aquel pájaro que nunca ha aprendido a volar. Pero ella ha llegado para demostrarme que tal vez no estoy tan solo. Tú y yo que sé que estamos hechos de la misma madera. Tú y yo que sé que estamos hechos de la misma madera. Creo que es hora de que nos hundamos. Y aquel pájaro creyó extender sus alas, ascender lo más alto posible y mantenerse ahí. Junto al impulso necesario y una compañera de vuelo. Pero qué equivocado estaba cuando sus alas de un momento a otro dejaron de letear. Pero si ella te ha roto el corazón Entonces detestará Pero si ella te ha roto el corazón Hola Hola ¿Qué haces acá? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video